Cuántos sucesos, cuántas informaciones tuvimos recientemente ayer en la ciudad de Santiago a Leonel Fernández que estuvo por acá con Juan Marte, hay un grupo de choferes que dicen que deben de votar por Leonel Fernández porque Leonel Fernández en su gobierno le escuchó, Leonel Fernández en su gobierno le dio la mano es lo que dice Juan Marte que por eso ellos una gran cantidad de choferes han pasado a darle la mano a Leonel Fernández para el día 6 de octubre que es la primaria que organiza la Junta Central Electoral al PLD y al Partido Revolucionario Moderno, mucho movimiento en Santiago, hay un video circulando en las redes sociales que se ha convertido en trending topic, es el tema de Gonzalo alejando una persona que se le acercaba esto ha causado un malestar en gran parte de la población dominicana este candidato no se cuida, nosotros decíamos a principio de la semana pasada que Gonzalo había desaparecido ese fin de semana de los medios de comunicación nada más y nada menos que porque Gonzalo se alocó hablando en los medios ¿Qué pasó con Gonzalo? Estaba hablando muchas incoherencias el equipo contrario de Gonzalo agarró parte de esos videos y todavía están ahí en las redes sociales sacándole el mayor beneficio a la oposición donde se ve a Gonzalo prácticamente en varios programas que fue entrevistado hablando prácticamente como decimos en el campo disparate ¿Qué pasó con Gonzalo luego de eso? Lo esconden un fin de semana, al lunes siguiente se destapa Gonzalo con un relacionador público, una persona que es la que prácticamente va a manejar una empresa todo lo que dice Gonzalo y los movimientos de Gonzalo, pero parece ser que este fin de semana Gonzalo Castillo no se dejó a manejar por nadie y ahí vino el problema donde empuja o rechaza a un ciudadano que se le va a acercar ese es el candidato a la presidencia de la facción de los danilistas para las primarias del día 6 de octubre esto ha corrido como pólvora en las redes sociales nosotros más adelante vamos a presentarle el video ya lo tenemos ahí en producción más adelante se lo vamos a enseñar para que ustedes vean esto esto ha molestado a gran mayoría de seguidores de él y también ha molestado a mucha gente de la oposición que le está sacando mucho provecho a este video Leonel Fernández en Santiago Danilo Medina en una visita que hizo sorpresa a la carretera Navarrete-Puerto Plata la carretera que nosotros hemos señalado constantemente aquí en Los Opinadores que es interminable yo no sé que es lo que está pasando ahí hay varios ingenieros trabajando en la construcción ya ellos dicen que va avanzada en más de un 85% y se lo dicen precisamente a Danilo Medina cuando se acerca a ellos en esta visita sorpresa le han ido explicando el proceso de los puentes las construcciones, el material, el asfalto por qué se ha retenido tanto o se ha atrasado esta obra y Danilo salió conforme esa es la información que tenemos hasta el momento en cuanto a la visita sorpresa que realizó Danilo Medina que parece ser que quiere avanzar, avanzar y terminar lo que tiene que ver con la carretera Navarrete-Puerto Plata una carretera que es de vital importancia también está la turística que también está muy avanzada según las informaciones que tenemos Danilo andaba por aquí dándole la vuelta a sus obras pero parece ser que es para reforzar o darle más fuerza a Gonzalo Castillo pero ni cómo ayudarlo ni cómo ayudar a Gonzalo Castillo un hombre que está rechazando al pueblo lo veo que aparece comiendo chicharrón en Villamella que el que pasó por Villamella y no se detuvo a comer chicharrón con limón pues entonces no, no ha pasado por Villamella eso fue en otro videíto que anda circulando pero entonces qué bien lo hizo ahí pero qué mal lució Don Gonzalo Castillo cuando rechaza a este ciudadano dominicano en plena campaña electoral en plena campaña electoral o sea, a lo interno de su partido él se atreve a rechazar un ciudadano que es un voto y que a él bastante falta que le hace todavía porque ellos están los danilistas muy seguros de que pueden ganar las elecciones pero lo que se ha visto en las encuestas no es eso acuérdense que la semana pasada en este programa nosotros hablábamos de que hay encuestas que dicen que Gonzalo no gana en la primaria del partido de la liberación dominicana que hay encuestas que han dado a Gonzalo que hay otras que han dado a Lionel sí, pero está bien qué dice Gonzalo no crean en las encuestas la mejor encuesta es la del día 6 de octubre que es donde ganaremos pero así yo no creo que Gonzalo vaya a ganar ojalá que nuestro productor nuestro director abajo en el máster Julito tenga las imágenes ya a mano del caso de Gonzalo Castillo donde Gonzalo aparece rechazando a este dominicano se le fue a acercar no creo que era Gonzalo la persona para rechazarlo e impedir que le llegara creo que la persona era su equipo de seguridad bien, más adelante lo vamos a presentar ese videíto para que ustedes lo vean si es que no lo han visto ya en las redes sociales porque la oposición le ha sacado filo a esto en cuanto a ese mismo proceso a ese mismo tema en cuanto a las elecciones la primaria que viene en el día 6 ya vimos la Junta Central Electoral Dominicana hablar